Hola, soy Nazaret de la carrera de Ingeniería Informática, estudio en la Castro Carazo y hoy les quiero hablar sobre el agradecimiento. Uno de los aspectos que me siento agradecida en mi vida universitaria es poder estudiar. Este aspecto me ha ayudado a crecer como persona académicamente ya que muchas personas todavía no tienen la oportunidad. Recientemente tuve la oportunidad de terminar mi trabajo como una de conocer personas maravillosas. Me siento agradecida porque dado a esto me di cuenta el valor y el crecimiento que tuve como persona. Esta experiencia me ayudó a conocer y a valorar las personas que Dios nos puede en nuestro camino. Un momento que empecé a sentirme agradecida fue tener la oportunidad de poder dar tutorías a mis compañeros de la universidad en programación, ya que con esto me ha ayudado no solamente a mí a crecer académicamente, sino también a otros, a ayudarlos a crecer y a motivarlos para llegar a ser más. Agradezco que hayan dedicado el tiempo a escuchar mis pensamientos sobre la gratitud. ¡Hasta luego!